muy buenas amigos de reto streamers y bienvenidos a un nuevo unboxing ya hacía algún tiempecillo que no hacíamos ninguno desde las suites me parece pero nos reservamos los unboxings para ocasiones como muy especiales y hoy día 29 de septiembre de 2017 como sabéis ha salido a la venta esta preciosidad yo acaba de llegar hace bueno tengo que ir a por ella pero bueno tras una pequeña odisea ya tengo mi poder la super nintendo voy a leer el nombre oficial porque es un poco complicado super nintendo entertainment existen nintendo classic mini con 20 más un juego incluido aquí podemos dar una lista un poco rápida de los juegos que vienen están aquí detrás vienen auténticos juegazos quiero decir juegazos atemporales algunos de los cuales yo no he jugado nunca lo cual está muy guay os os digo por encima algunos aunque seguro que ya ya conocéis la mayoría de los de los que vienen los super mario world don king kong secret of mana the legend of zelda a link to the past ojo final fantasy 3 que es bueno se llamó tres en eeuu pero es el 6 que por muchos es considerado como el mejor final fantasy de la historia que no he pasado y no descarto pasármelo con la versión de super nintendo bueno el star fox star fox 2 también ojo que este es juego es un juego nuevo que fue cancelado cuando estaba estaba siendo desarrollado para la super nintendo y ha salido ahora como 20 años después 20 o más ya ni lo sé bueno un montón de juegazos street fighter 2 el earthbound que no lo he jugado nunca y también es uno digno de jugar y el castellvania 4 que por muchos considerado también el mejor castellvania de la historia y la verdad es que tiene muy buena pinta así que nada sin más dilación vamos a abrir esta caja de magia luz y color y nervios verdad que ilusión hace abrir una consola nueva nueva vale bueno la caja la vamos a dejar por encima vale pues lo primero que tenemos aquí voy a ir cogiendo lo de aquí al lado es un manual de instrucciones creo muy muy chula la ilustración de la super nintendo la verdad bueno aquí me han llegado 300 puntitos del club my nintendo que no tengo ni idea de lo que es todavía tengo los puntos acumulados de la switch y no sé para qué sirven la verdad y bueno si básicamente vienen instrucciones de cómo enchufarla no hace falta ser aquí mac giver para enchufar la consola de la tele tiene un hdmi y una entrada de alimentación dejamos el manual por ahí y ahora vamos vamos a ir primero con los mandos que también detalle muy importante viene con dos viene con dos manditos que eso está muy muy bien creo bueno corregirme los comentarios si me equivoco pero me parece que la nes mini venía solo con un mando así que esto sea como fuere dos mandos es muy la ley sobre todo porque tiene juegos pues como el street fighter 2 que para tener unas pachangas no está nada mal bueno estoy aquí desenrollando las mierdas estas de del pan de molde nunca sé cómo se desenrolla vale pues bueno el conector del mando es exactamente el mismo d de la nes mini me parece no tiene mucho misterio y el mando aquí lo tenéis es exactamente igual que el de la super nintendo de tamaño joder y de comodidad el tacto es muy muy la polla la verdad uff qué bueno joder exactamente como el de la super nintendo pero nuevo ya está reluciente completamente que ganas de cascarle al castellvania 4 de verdad bueno pues aquí está el mando como he dicho viene viene otro aquí que es exactamente igual y que lo vamos a dejar por aquí el mandito me parece uno de los mandos más chulos de la de la voz de todas las consolas me parece muy chulo el mandito y aquí está lo que es el cacharrito en sí bueno viene con cable hdmi y con el cable de alimentación que no es más que un cable como el de móvil vamos usb y aquí está la nintendo mini lo de mí me está viendo que me cabe en la palma de la mano pero es exactamente igual que la del que la vamos que la consola original que la super nintendo tiene el relieve puesto donde sabría para poner los cartuchos el botón de y el botón de sacar cartuchos obviamente no funcionan porque no hay cartuchos de esto pero ojo es un detalle chulo que hayan hecho un relieve aquí está más que nada adorno como en la nintendo clásica tenemos los botones uno de encendido aquí está y otro de reset que es para cuando estás en un juego volver volver al al menú principal y aquí en esta versión de la del software de la super nintendo mini han incluido algunas mejoras respecto al de la nintendo esto estaría guay a ver si algún día podemos hacer algún directo o algún vídeo jugando a algún juego de la super nintendo mini para que veáis un poco la interfaz de las opciones gráficas que tiene porque es algo parecido a lo que tenía la nintendo original que puedes verlo con el aspecto que tenía en 16 novenos o incluso simulando las las líneas de escaneo de las televisiones analógicas así que esto es más bonito que la vida y bueno yo de hecho voy a ponerme a enchufarla ya mismo porque me está esperando como ya os he comentado el super castlevania 4 así que nada amigos esto ha sido el breve unboxing de la super nintendo mini recordad que si no está suscritos al canal pues bueno os suscribís porque ya digo vamos a dedicarle algunos vídeos más a esta consola quizá cojamos y hagamos algún algún top de los mejores juegos que incluye o algún directo jugándola algo hay que hacer porque es una consola que de la que merece ser hablada y entonces pues estará estamos atentos al canal si os ha gustado el vídeo pues jugar para arriba si no os ha gustado pues jugar para abajo y nos decís en el comentario porque si es por mi barba yo me puedo afaitar para el vídeo siguiente no bueno lo dicho amigos nos vemos en el próximo vídeo algún día de estos chao chau